En esta edición de Mundo Cristiano Miles de conservadores se reunieron en un movimiento masivo en contra de la ideología de género en las escuelas. El testimonio de una niña secuestrada por su fe cristiana ha inspirado a cientos de nigerianos a luchar por la libertad religiosa. Le contamos el testimonio del único sobreviviente de un accidente en El Salvador donde murieron 31 personas. Le damos la más cordial bienvenida a esta edición de Mundo Cristiano. Soy Beatriz Rojas. Es un gusto estar una vez más con ustedes. Soy Horacio González y comenzamos con las noticias. Miles de conservadores tomaron las principales vías de Santo Domingo, República Dominicana, para manifestarse en contra de la impartición de la ideología de género en los centros educativos del país. Algo insólito ocurrió ya finalizada la marcha. Veamos de qué se trata. Los grupos de conservadores se movilizaron en defensa de la vida y la familia por las principales vías de Santo Domingo, República Dominicana, portando camisetas color rosa y celeste con la frase del movimiento organizador Con Mis Hijos No Te Metas. Este movimiento procura defender el derecho de los padres de educar a sus hijos en valores y proteger la indignidad y respeto de la especie humana, mientras las fuerzas políticas que postulan y apoyan la teoría de género tratan de imponernos su dictadura ideológica. Con pancartas que decían frases como No autorizo al gobierno a enseñar ideología de género a mis hijos. Los conservadores se aglomeraron al final de la movilización en las afueras del Ministerio de Educación Pública. La doctora Patricia Acra, especialista en pediatría, intervino durante la marcha para dar su explicación por qué ellos no apoyan que este polémico tema sea añadido al currículum escolar. Porque la imposición de la ideología de género a través del sistema educativo no se debe implementar sin antes conocer sus implicaciones científicas. Lo primero que hay que destacar es que la sexualidad humana es un rasgo biológico objetivo. Nuestras células, cada una de ellas tiene un marcador genético o cromosoma que nos definen como hombre o mujer respectivamente. Por otro lado, la diferencia entre hombre y mujer no solo la determinan los cromosomas. Hay otros 6.400 genes que nos diferencian. Por eso, por más que lo intentemos, nunca llegaremos a ser iguales. Mientras los creyentes alzaban sus voces y oraban juntos por la permanencia de los principios y valores bíblicos en Dominicana, hubo una intervención del gobierno a cargo de Henry Santos, coordinador del gabinete ministerial. Y queremos comunicarle al país que la preocupación que ellos tienen es la misma preocupación que tiene el Ministerio de Educación nunca, nunca, jamás entrará al Ministerio de Educación la ideología de género. Porque es ajena a nuestra costumbre, enemiga de la familia y en nada favorece la educación dominicana. Por lo tanto, le comunicamos al país por instrucción expresa del ministro de Educación Antonio Peña Mirabal que jamás, jamás, jamás la ideología de género estará en el currículum, en el programa y en los planes del Ministerio de Educación. Luego de estas contundentes declaraciones, los funcionarios de gobierno terminaron la conferencia de prensa con una oración. Señor Dios Santo, tú que has querido crear el hermano, para bien de todos, para construir tu reino en este mundo. Haz Señor que tu obra se manifieste en nuestras vidas, que podamos compartir los mismos principios como hermanos y que tú, que has sido quien nos ha hecho con amor, sea el mismo motor que impulsa y diga cada una de nuestras obras. Te lo pedimos a ti que eres Dios, que estás entre nosotros, vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Estefany Sánchez, Mundo Cristiano Una joven cristiana de Nigeria se declaró una esclava de por vida de militantes musulmanes a causa de su fe. La mamá de ella había viajado recientemente a Washington en una misión para asegurar su libertad. Rebeca Charibú tiene pocas razones para sonreír, llevando sobre sus hombros una pérdida que ninguna madre debería llevar. Su hija Lía fue secuestrada en la escuela junto con otras 109 niñas, tomadas por Boko Haram, un grupo de terroristas nigerianos vinculados con ISIS. El gobierno nigeriano negoció la liberación de cada niña, excepto Lía. Sus captores no la dejaron ir, a menos que ella rechazara su fe cristiana, y apenas con sus 14 años, ella se rehusó a negar su fe. Ella eligió la fe sobre la libertad, cuando habría sido tan fácil de ceder. Por seis meses, la mamá de Lía no tenía idea si ella estaba viva o muerta, hasta agosto del 2018, cuando Boko Haram publicó esta foto y una grabación de Lía clamando por su vida. Inmediatamente lo vi, empecé a llorar y llorar. Y no es solo Rebeca. Cerca de 2.000 nigerianos murieron el año pasado en una disputa mal presentada por los medios de comunicación como un conflicto entre agricultores y pastores. Porque mantienen viva esta narrativa del conflicto entre los agricultores de pastores. No es así en absoluto. En lugar de esto, Algeri Magagi y Mercy Maismari la llaman una campaña religiosa para erradicar a los cristianos. Ellas están arriesgando su vida, porque los musulmanes fulanis controlan su país. Alguien tiene que decir lo que realmente está sucediendo. Y si Dios dice que eres tú, no puedes huir de la responsabilidad de ser el único con quien hablar. Esta es realmente una batalla religiosa que se está librando en Nigeria y está llegando a ser un genocidio. Ahora a sus 16 años, Lía está empoderando a otros a luchar por la libertad religiosa en su país. Como cristiana, no tengo miedo. Quiero defender mi fe y hacerlo por mi pueblo. Incluso animando a su propia madre, quien nunca ha dejado su pueblo, para viajar a los Estados Unidos en busca de ayuda. He venido a rogar a su gobierno, a rogar ante el presidente Donald Trump. El nombre de mi hijo es Donald. Entonces, Donald Trump, necesito que me ayude a liberar a mi hija. Dolor y oración acompañan la pasión de esta madre que anhela reunirse con su hija, informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. Recuerde que nuestra página web está siempre actualizada con todas las noticias cristianas. Búsquenos en www.mundocristiano.tv Hacemos una pausa y ya regresamos con más información. Visita nuestro sitio web www.mundocristiano.tv Ahí te informarás de manera amplia y detallada los acontecimientos más relevantes del mundo desde una perspectiva cristiana. También podrás ver videos, incluida nuestra edición estelar. En Mundo Cristiano, Mundo TV, también te enteras del resto de la historia. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a darle un vistazo a las noticias que han dado vuelta en el mundo cristiano. Para eso los dejo con nuestra compañera Estefani Sánchez. Muchas gracias y así como usted lo indica, hacemos de inmediato un repaso por las últimas noticias de la iglesia alrededor del mundo. Dos salas de cine en Canadá han cancelado la proyección de la película probida Unplained, luego de que los dueños de los cines recibieran amenazas de muerte. Unplained narra la carrera de 8 años de Abby Johnson como directora de Planned Parenthood y su conversión al movimiento probida después de ver a un médico realizar un aborto a través de un ultrasonido. La película ha superado múltiples obstáculos, incluida una calificación R de Motion Picture Association of America y sus anuncios están prohibidos en los principales canales de televisión. La película recaudó más de 6 millones de dólares y obtuvo el quinto lugar en la taquilla en su primer fin de semana. El nuevo primer ministro australiano Scott Morrison hizo una aparición sorpresa en una conferencia cristiana declarando que el país necesita más del amor de Dios. Hablando en la conferencia anual de Hillsong en Sydney, Australia, el primer ministro quien calificó a su reciente victoria electoral como un milagro también oró abiertamente para que el señor interviniera y pusiera fin a una sequía espiritual que sigue paralizando a su nación. Señor, oramos por todos los veteranos en nuestro país que nos lo están pasando mal. Oramos por esos veteranos, Padre, para que los protejas, para que envíes palabras de paz sobre ellos. Por los jóvenes que piensan en suicidarse, para que tú rompas ese pensamiento. Oramos por los adultos que están pasando una prueba difícil, por una enfermedad mental, oramos por ellos. También por las comunidades indígenas y sus hijos. Oramos por una bendición sobre estas comunidades y oramos, Dios, para que borres todo pensamiento suicida en esta nación. Oramos por todas las familias y personas en esta nación, quienes viven discapacidades físicas, discapacidades intelectuales. Oramos por sus familias para que les des paz y una avalancha de amor. Oramos por nuestra nación y te agradecemos por ella. Y más que todo, te agradecemos por el amor de Jesús y oramos porque su amor sea mostrado por tu iglesia eternamente. Esta es toda la información por el momento. Compañeros, ustedes continúan con más noticias. Mundo Cristiano te acompaña en todo momento. Infórmate al instante de los acontecimientos más relevantes del mundo desde una perspectiva cristiana. En Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Síguenos como Mundo Cristiano. Usted sabe que Expolite siempre trae una gran cantidad de libros que explora diferentes aspectos de las personas con el fin de acercar a los lectores cada vez más a Dios. Mundo Cristiano habló con una de las reconocidas escritoras de Latinoamérica, Stephanie Campos, de su libro Transformación Profunda. Los afanes y las preocupaciones del diario Vivir representan un gran obstáculo para las personas, incluso en muchos casos destruyendo las vidas completas de las personas, quienes alcanzaron en su momento mucho éxito. Esta es la preocupación que la periodista y escritora Stephanie Campos trata en su libro Transformación Profunda, uno de los grandes títulos presentados en Expolite 2018. Bueno, este libro es un tema bastante diferente y surge de la necesidad que empecé a ver y fue un tema que Dios puso en mi corazón, de que muchas veces las personas están muy enfocadas en quién tiene más, en quién luce mejor y estamos dejando de cultivar lo que realmente nos sostiene. Por ejemplo, hemos visto muchos actores que teniendo, entre comillas, el éxito que el mundo plantea como un concepto de éxito, tienen dinero, tienen fama, terminan suicidándose. Entonces, en mí se encendió esa lucecita que está haciendo falta, está haciendo falta cultivar el interior, porque si nosotros tenemos una base sólida que nos sostenga, vamos a poder ser muy efectivos en todo lo demás que hagamos. La autora del exitoso libro El valor de la espera replantea la ruta para el crecimiento espiritual y personal, que es necesario incluso para quienes creen haberlo alcanzado todo. Yo creo que en nuestra sociedad necesitamos mucho fortalecer a las personas de adentro hacia afuera. Muchas veces somos muy exitosos en lo que estamos haciendo y en lo que estamos alcanzando y quizás hasta nos afanamos, nos frustramos, nos estresamos, pero creo que cada uno de nosotros necesita volver a su esencia, necesita conectar, número uno, su ser, su interior con el Señor y, número dos, consigo mismo, para que puedan conocer sus habilidades, sus fortalezas y a partir de ahí, ahora sí, vamos a hacer y por ende vamos a lograr. A diferencia de muchos libros de autoayuda, éste se enfoca en las realidades y capacidades de la persona, dejando de lado las comparaciones que en ocasiones pretenden transformar la identidad del lector. Yo creo que cada uno de nosotros tiene muchos talentos y tesoros que Dios ha puesto en el interior y que precisamente hay que descubrir. Yo creo que eso es parte de lo que enseño en este libro, porque si nosotros nos descubrimos y nos cultivamos en el interior, vamos a dejar de estar siendo una mala copia de alguien más y vamos a convertirnos en nuestra mejor versión. Títulos como estos se podrán encontrar en esta edición de Dexpolit 2019, que será en agosto de este año, donde se espera que cientos de escritores y figuras del ámbito cristiano se acerquen en uno de los eventos más importantes de la literatura cristiana, informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. Recuerde que puede ver todo este noticiero y nuestros reportajes, además de material exclusivo, en nuestro canal de YouTube. Mientras hacemos la pausa, le invitamos a que nos busque como Mundo Cristiano y se suscriba. Ya regresamos. Donde quiera que estés, Mundo Cristiano te acompaña a través de YouTube. Disfruta desde tu tablet o smartphone de nuestra edición estelar. Reportajes especiales y mucho más. Búscanos como Mundo Cristiano y suscríbete, porque aquí también te contamos el resto de la historia. Gracias por continuar con nosotros. Vamos de inmediato con Estefany Sánchez para que nos brinde más detalles de los últimos acontecimientos de la iglesia en el mundo. Gracias Beatriz, vamos de inmediato con los hechos. El matrimonio gay entró el martes en vigencia en Ecuador luego de que en la víspera se publicaran en la Gaceta Oficial dos sentencias que permiten las bodas civiles entre personas del mismo sexo. Esto ocurre pese a las múltiples marchas organizadas por grupos conservadores a lo largo del país quienes pedían al gobierno no aprobar las bodas gay. Con la publicación de los fallos definitivos de la Corte Constitucional en el registro oficial, las parejas del mismo sexo podrán acudir a las oficinas de registro civil en todo el territorio ecuatoriano y contraer matrimonio. En América Latina, los países que han aprobado alguna forma legal de matrimonio igualitario son Costa Rica, Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay. También está permitido en la Ciudad de México. Y en otras noticias, el jugador de fútbol Neymar llegó a la iglesia a la que asistió durante su infancia en Brasil para pedir oración por el difícil momento personal que atraviesa. Oh meu Deus, junto com a igreja, junto com os Teus filhos que estão aqui, Senhor. Nessa simplicidade, Deus, aqui em São Vicente, no bairro do Catiapuã, Senhor. Nós buscamos o Senhor, nosso Deus. Buscamos para pedir a Tua graça, a Tua misericórdia. Oh Deus, o levantou essa família para mostrar a Tua glória para o mundo, Senhor. E o inimigo tem se levantado, Senhor. Eles não sabem, muitas vezes, como lutar diante de tal situação, Pai. Que o Senhor os cubra, Senhor, com a graça. Que o Senhor os cubra com misericórdia e com bondade, Senhor. Oh Deus, rechaçando todos os principados e poderes malignos, Senhor. Que tem se levantado para pará-los, Pai. Para envergonhá-los, Deus. O nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder. E nós oramos para que o Senhor toque nessa família. Que o Senhor toque nessas vidas, Senhor. Que a Tua bênção esteja sobre eles, Senhor. Que a Tua bondade, a Tua misericórdia. Que levem, Senhor, desse tempo que permaneceram aqui, Senhor. Conteúdos que sejam ouro na vida deles. Que sejam valores, Senhor. Poderosos, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado na vida deles. Oh, rechaça todo mal, Pai. Toda obra do maligno, Senhor. Todas obras feitas, Senhor. Todos atentados no mundo espiritual, Senhor. Sejam rechaçados. Que os anjos do Senhor segurem, Senhor. Põe as Tuas mãos, Senhor. Cuida da vida do Teu Filho. Abençoando e guardando, Senhor. Fazendo uma grande obra, Pai. Nós pedimos a Tua ajuda, a Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. E isto é tudo por cá, compañeros. Ustedes têm muita máis informação. Seguimos con Más de Mundo Cristiano. Fabricio Montoya foi o único sobrevivente de um terrible accidente em 2008, em que morreram 32 pessoas que veniam saindo de uma igreja. Hoje, 11 anos depois, nosso companheiro Francisco Lainez conversou com ele sobre o propósito de Deus detrás de tudo o que sucedeu. Em julio do ano 2008, um temporel de chuva intensas azotava a capital salvadoreña. A través da colônia Málaga, ao sur de San Salvador, cruza o rio El Arenal, uma vertente que recoge água de ao menos quatro dos mais grandes municípios de El Salvador. As inundaciones em época luviosa sucediam todos os anos, mas ninguém imaginou a tragedia que esse dia estava por ocorrer. Era planeado ir toda a família a esse culto. A noite do 3 de julio de 2008, Fabricio Montoya, em ese entonces um adolescente de 15 anos, e cujo padre tinha um mês de falecido, asistiu a igreja buscando confort espiritual. Porque o plan era reunirnos todos na igreja e regresar no bus, como era normal. Al terminar o culto, os membros da igreja abordaron os buses que os levariam até os seus hogares. Eram 31 pessoas, as que iam, nesos pequenos, já adultos maiores e jovens, íbamos poucos. Iba uma família completa, iba outra pessoa que já levava igual, levava a unha. Habían transcurrido 15 minutos de trayecto, quando o bus cruzou este puente na colônia Málaga e se encontrou com uma repunta. quando sentimos um golpe. E já quando, aqui é a zona 1, tenta ver o que era, verdade? Quando eu me asomio por a ventana, já me percatei que o rio estava, já estava saído, já se havia desbordado. Já os acidentes do bus começaram a flotar adentro, já as famílias começaram a chorar, me recordo o llanto dos filhos dos filhos, já essa desesperación ao ver, que já não baixou e estava subindo muitíssimo mais, que já está no nível das ventanas, começava a verse o água. Já está movendo o bus. Dos periodistas daban cobertura ao desborde do rio. Al percatarse da tragedia, lograron captar este video. Melvin, meu amigo, me disse, veamos o que se pode fazer, se salimos e pedimos ajuda. Ele foi o primeiro que subiu. A cena é de Fabricio ao momento de subir ao bus junto a seu amigo Melvin, buscando ajuda. Quando subí ao bus, já não estávamos fixos no movimento, o bus já começava a flotar. E nos percatamos que ao outro lado, era uma colônia, e havia bastante gente que estava mirando. Un niño ajudou a conseguir un lazo para iniciar o rescate. Melvin pediu a Fabricio que fosse o primeiro empoderar-se a salvo. Só salté. Quando salté, senti as mãos das pessoas que me alcançaram por a espalda e me toparam hacia o muro. Quando eles me levantaram, já caí no patio trasero deles. Quando eu me levanté para poder ver a Melvin e o que estava fazendo, já não estava o bus. Os 31 feligreses que se transportaban no bus fallecieron na unha das tragedias máis grandes que ha impactado a a iglesia salvadoreña. Fabricio Montoya foi o único sobrevivente. Llegou o papá de uma amiga minha que ia no bus. E lembro que só me viu e me disse papito, o que aconteceu? E eu no momento assim não pude falar. Me quebrou em llanto, comecei a chorar, o abracei. E me disse, e Crisias? O Crisias se chamava a filha dele. Só lhe pude dizer que não com a cabeça. E ela começou a chorar. Oscar Meléndez, rescatista de Cruz Verde, recuerda os dias posteriores. Desde este dia viernes, toda a madrugada, amanecimos na búsqueda, onde começamos a encontrar os corpos ríos abaixo. Lastimosamente duraron máis de dois semanas, três semanas, a búsqueda, em coordenación com as autoridades. Toda a noite, na madrugada, a ver se encontraram pessoas vivas, mas era bem difícil. Todos os anos, familiares, pastores, membros da iglesia e rescatistas, realizan um culto no sitio onde se ha erigido este monumento, homenaje a todos os que entregaron a sua alma esa noite. Tres de os cuerpos das 32 víctimas nunca foram encontrados. Então, para três familias, este monumento que temos aqui, na Colônia Málaga, é o único ponto de referência onde poden venir para expressar expressar seu aprecio e seu carinho aos seres queridos que perdieron. Fabricio é agora cabeça de hogar e vive agradecido com a decisão de Deus. Temos que acertar as decisões que Deus toma e, às vezes, aunque sean difíceis, mas não pode fazer nada, só temos que acertar e seguir vivendo, agradecer por o que aconteceu, aunque para muita gente tenha sido malo, mas tem que aprender a dar graça até por isso. Desde San Salvador, Francisco Lainez, Mundo Cristiano. Queres estar conectado con Mundo Cristiano 24-7? Ingresa a Facebook, coloca a barra inclinada Mundo Cristiano, dale click y luego me gusta, o desde tu dispositivo móvil abre la aplicación de Facebook e buscanos como Mundo Cristiano. E agora sim, podrás ver todas nossas publicações del sitio web, transmisiones en vivo e vídeos sobre os acontecimentos mais recientes do mundo desde uma perspectiva cristiana. Já sabes, se te gosta Mundo Cristiano, dale me gusta em Facebook. Llegou a hora de despedirnos un millón de gracias por acompanharmos, pero a informação não acaba aqui. Assim é, teremos muitas mais notícias desde nossas redes sociais. Já você sabe, buscanos como Mundo Cristiano. Nos vemos na próxima semana. Muitas bendições. Mundo Cristiano. 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 Gracias por ver el video.